primer orden ¿no? poligonal afín ¿no? entonces ya esto lo cerramos acá ahora ustedes saben en este momento están ¿qué cosa? en la posibilidad de hacer su shapefile ¿no? entonces acá por ejemplo digo yo digo acá el catálogo acá digo clic derecho refresh para actualizar clic derecho acá me dice new mira acá new y una serie de posibilidades acá me dice grupo de capas nuevo folder o sea carpeta y database personal y database conexiones de rgs conexión layer grupo o sea acá le ponemos nosotros ¿qué cosa? clic en un shapefile ahora vamos a ver acá nuestro siguiente vídeo primero lo hacemos eso y acá vemos este vídeo acá es este acá también es interesante pero este más largo en esta ocasión nos toca continuar el eje x o las coordenadas en x tiene seis dígitos y las coordenadas en x este vídeo acá también tiene seis dígitos este de acá también yo que hago acá lo voy a copiar el saludo de mi parte y acá lo guardo ¿no? en esta ocasión nos toca continuar con el tema y acá lo guardo ¿no? mire acá voy guardando ahí y tengo mi biblioteca ahí la georreferenciación de cartas topográficas utilizando el arma acá tenemos ¿qué cosa es? recordando que en el tema 12 hicimos la descarga de acá tenemos estas diferentes cartas topográficas que trabaja el IGM y que los tiene acá que tengo vamos a ver Gracias. Ahí lo dejamos esto, ¿no? Y acá es el video de 20, ¿no? Este es un tutorial. Todos son tutoriales, ¿no? Una cosa es video, tutoriales. Acá, a ver, acá tenemos. Ahí está, todos son los links, miren. Todos son los links, ¿no? Todos son los links. Y acá tengo otro que son los, mis videos. Vamos a ver tanto videos acá. Descargas. Este es otro que también he trabajado, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Este es un texto, creo. Gracias. 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 A ver, un momentito. Gracias. 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 Entonces, miren, ¿qué queda acá? Miren, siempre vamos a ver acá el catálogo. Miren, observad, acá pongo yo clic derecho, clic derecho, y digo Refresh para actualizar. Luego digo clic derecho y pongo acá New, que voy a crear. ¿Qué voy a crear acá? Un shapefile. Tenemos tres tipos de shapefile, puntos, líneas y polígonos. Viene acá, entonces clic derecho ahí y acá digo New shapefile. Voy a crear, por ejemplo, uno que sea de puntos. Vamos a poner uno que sea de puntos, lo voy a poner elevaciones. ¿Ya? Elevaciones. Va a ser acá, miren, point, punto, y acá me dice Sistema de coordenadas conocidas. Entonces, acá le digo, edit, acá le digo igualito, ¿no? De frente voy acá, ya está ya puesto acá en favoritos, ¿no? Ya está ya. Ahí está. Miren, todo esto se despliega, ¿no? Y le digo, aceptar. Y acá le pongo, miren, a esta elevación le pongo que es punto, y acá le pongo el show detail, mostrar detalles. Ahí está, miren, todo lo que sabemos de los 500.000, los 10 millones, 75 grados, la altitud oeste, el factor, la altitud origen cero, la unidad de medida en metros es la unidad uno, y acá sigue, ¿no? Mire, todo sigue acá, ve, el semieje mayor, el esferoide, o sea, es que el elixir tiene A y B, ¿no? Acá tengo yo el inverso, o sea, acá tengo el valor de E, ¿no? Entonces, esto lo pongo acá. Ya creé acá, no, elevaciones, ¿no? Entonces, acá digo, pongo un punto a elevaciones, por ejemplo, ¿qué forma puede tener? Supongamos que tenga, por ejemplo, un triángulo. Vamos a poner un triángulo acá, elevaciones acá. Este círculo acá, a esta elevación, y le pongo acá, por ejemplo, color, vamos a poner amarillo. Vamos a poner un color, ya, no, un color este, amarillo. Ahí está, color amarillo. Si el tamaño, mire, ¿no? Tamaño. Y acá le digo, el ángulo, por ejemplo, ese sin que se quede, si fuera, por ejemplo, algo como esto, por ejemplo, que fuera algo así, por ejemplo, ¿no? Si le digo, un ángulo acá, por ejemplo, le pongo 45. Entonces, esto se va a inclinar, ¿no? Se va a inclinar, miren, 45 grados, ¿no? Si le pongo una X ahí, y acá le digo, por ejemplo, ese va a ser el color rojo. Ahí está, ese, así va a estar marcado con X. Ya, una elevación. Entonces, acá, otro elevación, le he puesto elevación, mal, voy a corregir acá, voy a corregir acá, edit, edit, edit feature, acá doble clic. Me equivoqué al escribir, general, acá está, elevaciones, acá. La C. Ya está. Acá le pongo, aplicar, aceptar. Ya está, elevaciones. Voy a hacer ahora, acá está, un shapefile de puntos. Ahora acá digo, de línea, clic derecho. New. Acá le pongo shapefile. A ver, ¿qué otro puede ser? Voy a ponerle vías. Le pongo, por ejemplo, vías. Y sumamos que le pongo yo vías, a ver, ¿qué le pongo acá? Afirmadas, ya. Afirmadas. Ya está. Entonces, va a ser cosa, va a ser polyline. Igual acá, edito. Ya está acá seleccionado. Aceptar. Editar para verlo acá. Y digo, esto va a ser, ¿no? Aceptar. ¿No? Digo, muestra detalles. Me muestra todos los detalles. Oca. Y aparece vías acá. Entonces, voy a cambiar de simbología. Hago clic ahí. Va a ver que sea vías, que sea color rojo. ¿No? Y esto lo pongo, oca. Y ahí está, las vías de color rojo. ¿No? Otro, por ejemplo, por aquí derecho. New. Voy a poner acá de shapefile. Polígonos. Acá digo shapefile. ¿Qué le pongo acá? Pues le pongo acá zona. Acá le pongo zona urbana. Zona urbana. Ya está. ¿Qué va a ser? Polygon. Igual acá. Edit. Sistema ahí. Aceptar. Muestra detalles. Ahí está. Igualito ahí. Y le pongo oca. Entonces, acá tengo, ¿no? Ah. Como es zona urbana, voy a poner acá color. Algo rosado. Ya, rosado. Ahí está. Correcto. Acá. Entonces, ya tengo yo, ¿qué cosa? Tengo editado ahí, ¿no? Tengo ahí. So, zona urbana. Acá, por ejemplo. So, zona urbana sería esto. Esta parte de acá, ¿no? Entonces, ahí he creado tres shapefile. ¿No? Tres shapefile. Entonces, acá hay editor. Estar editing. Mira, está el editing. ¿Qué va? Zona urbana. Ya está. Acá. Zona urbana. Entonces, hago acá, mire. Acá digo. Create feature. Y se le explica esto. En zona urbana. Acá, zona urbana. ¿Y qué cosa va a ser? Polygon. Y acá hago esto, ¿no? Voy acá. Amplio acá. Miren. Y comienzo a hacer esto, ¿ve? Miren. No. 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 Ashe. No. Ahí está mi polígono de zona urbana, acá le digo, editor, stop editing, do you want to say yes, y ahí está, y ahí está mi zona urbana que ha editado, entonces cuando yo desactivo el urín, ahí está mi zona urbana, ya estoy editando, si no tengo necesidad de pedir a otro, está mi zona urbana, entonces acá comenzamos a editar ya, editamos de dónde, de la carta nacional, y esta zona urbana va a tener después propiedades, va a tener table, tabla de atributos, acá habrá que aumentarle un polígono que sea área, perímetro, centroide, coordenada, es una serie de cosas, Entonces, lo que quiero acá primero, a ver, ustedes hagan lo propio, a ver, ¿se entendió claro? ¿Se dieron cuenta? Sí, ingeniero. Ya, a ver, replíquenlo, a ver, replíquenlo con una manzana, a ver. Esto es para uno hacer nuestro, uno mismo hacer nuestro, nuestro shape point, nuestro shapefile, ¿ya? A ver, la idea es que ustedes lo trabajen, ¿no? Es. Acá tengo, acá tengo uno, mire, ahí está, exactamente igual, ¿no? Si acá puedo hacer otro, otro se me van acá, ¿no? Acá tengo otro más pequeño todavía. Vamos a decir, acá yo digo, acá digo, a ver, zona urbana, ¿no? Digo, estoy en esta capa, digo, editor, start editing, zona urbana, ok. Acá, zona urbana acá, y voy a hacer cosas, un polígono, ¿no? Y ahí edito, ¿no? Igual comienzo yo a agarrar acá, si no, mire, si hago un zoom, mire. No perdí la visión, acá, más o menos está por acá. No perdí la visión, acá, más o menos está por acá. Ahí está. Y acá le digo cosas, ingreso acá, digo, editor, stop editing. Sí, si quiero grabar, digo, sí. Y ahí tengo mi segundo polígono. Cuando digo acá, sí, zona urbana. ¿Pure este? Claro, acá está todo ahí, entonces acá digo, vamos a hacer acá. A ver, vamos a hacer el mapita, ¿qué pasó? Ah, se va con eso, ¿no? Claro. Ahí está. Instalamos a una urbana, ¿no? Y así podemos ir trabajando. A ver, lo grabamos acá. A ver, hay unos 10 minutos, hay un cuarto de hora para que haga lo suyo, a ver. Y así poco a poco vamos a agarrar, entonces van aprendiendo a hacer sus... Entonces, después ya esto, cuando yo tengo mi mapa de esto, ya puedo desistir de la capa, ¿no? Lo directamente saco de la capa, ¿no? A ver, revisen ahí unos minutos. Gracias. 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 A ver, ¿cómo van? no ¿no? No. Si no lo ha hecho casi todos, al menos algunos lo han trabajado, ¿si o no? Y esa es la idea, a menos la idea es que vean cómo va, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la parte zona urbana, ¿no? Ya después vemos esto, por ejemplo, acá. Después vemos esto, por ejemplo, acá, miren. En Open Attribute Table dice abrir tabla de atributos, ¿no? Entonces acá después ya vamos a incrementar acá una serie de datos, una tabla, ¿no? Todo referente, pues, a ese polígono, ¿no? Su área, en dónde está el centroide, su área, su perímetro, etc., ¿no? El nombre que puede tener, ¿no? Ese viene después, ¿no? Entonces, al menos es la idea, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a hacer este de acá para que vean, por ejemplo, el último. Voy acá a poner este. Voy a editar acá, por ejemplo, editar. Pongo acá Start Editing. Mira, un repaso. Start Editing, que voy a editar zona urbana, ¿ya? O acá. Y se despliega esto. Y acá le pongo zona urbana acá. Y en zona urbana, ¿qué voy a editar? Voy a editar Polygon, ¿no? Mire, todo lo que puedo editar, ¿no? Polygon, ¿no? Pues acá hago esto, ¿no? Vamos a ver, empezamos acá. Digo, miren, y siempre hay... Mire, la línea, miren, va a estar adentro de la línea, ¿no? ¿No? Entonces, yo voy a hacer esto. Empiezo de acá, punto, miren. Y siempre haciendo esto para... Por ejemplo, por acá, ¿no? Miren. Está adentro de la línea, prácticamente, ¿no? Dentro de la línea, ¿no? Miren. Otro punto por acá, y de acá sigue. Otro punto por acá. Bajo acá, para no perder, ¿no? Este depende. Entonces, por acá puede ser acá. Acá. Por acá, a ver. ¿No? Vamos por acá, sí. Vamos por acá, vamos a ir. Tratando siempre de que esté dentro de eso, ¿no? Que no... Entonces, siempre, ese zoom me vale, ¿para qué? Para poner este... Vamos a ir acá. Mira, acá hay un camino. A ver, un momentito, a ver. A ver. Esa es... Vamos a ir. No, no. No, no, no. A ver, un momentito. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. 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 Identificador cero, cero acá, acá tengo que ver, el segundo fue por acá, y es el uno, y acá sería el tres, o sea, en orden cronológico lo va guardando, miren, dos, entonces también contabiliza con el cero, entonces acá habría que hacer una cosa, acá habría que hacer un campo más, acá yo le pondría un identificador, y pongo acá, para que sea lo que es, acá sería, porque si tiene un código le pondría ahí, entonces forma de polígono, el ID le tendría que poner, acá ingresaría acá y acá le pondría, doble clip, o le pondría ahí, no le pondría ahí, editor, start editing, acá le pongo zona, ok, y cuando entre acá, por ejemplo, doble clip, y ahí lo modifico, ahí lo modifico, igual acá, doble clip, y ahí lo modifico. Ahí lo modifico, este podría ser acá, vamos a hacer acá, tenemos que eliminar este, no, no hay polígono, no hay otro polígono, no hay, entonces vamos acá y, si vamos para atrás, este, este hay que borrar, acá este, pues no hay, acá hay un polígono 4 y modificar, no, a ver, acá pongo aquí derecho, a ver, acá tengo el, acá este es el, el 1, ahí es el 1, ahí es el 1 de 3, el 1 de 3, 1 de 3, y ese de ahí tendría que yo borrarlo, a ver, vamos a hacer acá, ahí este de acá, lo selecciono, ahí están todos, este de acá tendría que yo borrarlo, a ver, qué me dice acá, bueno, ya vemos, entonces, así se va creando, y esto puedo modificar, no, el campo, colocar otro campo, y eso lo vemos después ya, pero esa es la idea, no, esa es la idea, a ver, hasta ahí todo, todo, todo bien, a menos los que tienen el CAD, no, los que tienen el R10, no, ahora, vamos a ver, por ejemplo, con el, si quiero, por ejemplo, editar, vamos a decir acá, digo, eh, tengo acá, editor, acá digo, stop editing, ya, porque queda activo, entonces ya no está activo, ya, ok, digo, que he hecho, open table, acá están los 3, los 3 quedan, ya, los 3, no, entonces, polígono 1, el 0, 1 y 2, no, si hago otro, igual va a aparecer, entonces, de esta manera, yo puedo preguntarle después, acá, cuáles son sus coordenadas, el centroide, por ejemplo, el centroide, este polígono, y me lo va a detectar, me lo va a detectar, correcto, entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, elevaciones, voy acá, elevaciones, sumamos que esté cambiada, filmada, acá digo, editor, start editing, ¿qué cosa voy a editar? elevaciones, acá está, elevaciones, ok, entonces acá, si es elevaciones, ¿qué voy a hacer? voy a, características, dice, crear características, feature, y acá le pongo, ah, es point, no es point, adien, no, es point, ya está, entonces acá comienzo ya a buscar elevaciones, vamos a decir, ¿no? vamos a decir acá, a ver, voy a, voy a editar las elevaciones que están en el entorno urbano, por ejemplo, acá, no, vamos a ver, cerros, elevaciones acá, vamos a ver acá, acá hay una elevación, por ejemplo, ¿no? acá digo, una elevación, ya está, voy a buscar otra elevación, otra elevación, que tenga, que tenga, que tenga este, valor, ¿no? acá otra elevación, otra elevación, entonces se me van a crear tablas, ¿no? se me van a crear tablas, y esa tabla tengo que poner otra elevación acá, otra elevación, vamos viendo acá, otras tablas por acá, acá hay otra elevación, acá hay otra elevación, otra elevación, a ver, otra elevación por ahí, buscamos, acá hay otro, ¿no? uno más ahí, uno más, estamos creando nuestro, nuestro J-Fi, de punto de elevación, acá tengo, uh, acá tengo 3B, ¿no? uno, dos, tres, entonces acá voy, puedo decir dos caminos, si le digo, stop editing, me va a decir salvar, ¿no? en antes puse salvar, y después ya no me dijo, entonces le pongo acá, stop editing, y me dice salvar, yes, no, entonces acá ya tengo ya, miren, están todos mis puntos de elevación, están mis elevaciones ahí y está mi área mi polígono, se dan cuenta, si voy creando mi cartografía ahora vamos a ver el de líneas vamos a crear acá unas líneas, en esta zona solamente vamos a crear vías afirmadas, solamente las que están todos de blanco de blanco entonces yo puedo crear acá a ver, digo acá editor start editing, voy a empezar start editing, que puede ser vías afirmadas, acá acá aparece, vías afirmadas y me aparece acá, que voy a hacer línea, rectángulo puede ser líneas acá, ya comienzo a trabajar no puedo hacer así, mire ¿no? 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 acá tiene que ir algo para cerrar, por acá hay uno que cerrar vamos a ponerla acá ahí lo capturó, mire, ahí están las vías ¿no? ahí están las vías todos son vías ¿no? y si hago acá así todos son vías ahí ¿no? entonces acá puedo seguir si quiero seguir acá digo de nuevo editor no, acá digo vías y acá digo líneas y aparece nuevo ¿no? y acá agarro de nuevo y acá agarro de nuevo ahí está y acá sigo trabajando ¿no? y acá agarro de nuevo yo se déchar hasta ahí llega acá tengo otra vía por acá mire como me detecta no bien 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 Gracias. No, si acá le digo, por ejemplo, editor, estoy editing, salvar, yes, miren, ahí está mi shapefile, de qué, de vías, miren, y vamos creando ahí, vamos creando, entonces esa es la idea, que aprenden a 6 shapefile, de vías, líneas, puntos y polígono, y lo grabamos ahí, de ejemplo, iFile, salvar cómo, y ahí los dejamos guardar, esa es la idea, y acá tenemos, si yo quiero, por ejemplo, digitalizar, por ejemplo, una cuenca, una cuenca, entonces puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo poner, a ver, un shapefile de quebradas, vamos a decir, ¿no? Entonces acá digo, ah, voy acá, recuerden, ¿ah? A ver, editor, está editing, no, ya, acá, cerramos esto acá, así, ya, de quebradas, si voy acá, recuerden, voy al catálogo, y acá digo, clic derecho, nuevo, y acá le pongo un shapefile de quebradas, ¿ya? Entonces acá le pongo la palabra, quebrada, ¿no? Igual, va a ser, ¿qué cosa? Podline, los sistemas, acá tengo, correcto, aceptar, muestro detalles, me voy a mostrar todos los detalles, ok, ahí está, quebradas, si la quebrada, ¿qué va a ser? Va a tener color, una línea, pero ¿qué color va a ser la línea? Celeste, ¿no? Una quebrada, ¿no? Azul, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese, ok, ahí está, cuando yo edite una quebrada, por ejemplo, vamos a decir por acá, ¿no? Una línea de quebrada, son estas, ¿no? Súmete a la línea acá de quebrada, ¿no? Entonces, sumámonos, vamos a decir acá, ya digo, quebrada, ya digo, editor, start editing, quebrada, ok, y acá voy a quebrada, a ver, acá faltó algo, editor, no, esto, nada que va, vamos a decir acá, pin quebrada, voy a editar, start editing, quebrada, ok, y acá debería aparecer la línea de quebrada, y acá debe estar abajo, a ver, no, ¿qué pasa? Que debe estar quebrada, algo se eche mal, a ver, a ver, ya está, todas las líneas de acá, ¿no? Editor, start editing, ¿qué voy a editar acá? Acá debe aparecer abajo, vamos a ver acá, editor, porque eso no es crowd vision, sí, y si le haces doble clic en quebrada, de repente aparece abajo, no, no, a ver, acá, vamos a ver acá, editor, vamos a editar acá, editor, lo pone acá, editor, start editing, vamos a poner zone urbana, ok, son urbana, a ver, acá pasó algo, ingeniero, y si activa create feature que está en editor, acá está, esta que está desactivado, acá está, esta que está desactivado, ya, entonces acá sí digo, editor, editor, bueno, editor, start editing, acá quebrada, acá ponemos ok, y está desactivado acá, se acabó ya quebrada, y acá aparece, línea, entonces acá recién voy, ¿no? vamos a ir acá, digo, bajo de acá, no, y ahí voy creando yo, con esto, la idea es que uno mismo haga su save file, para eso es esto, ¿no? hacer los save file, no depender, de que otro me pase el save file, no, si mismo lo confecciono, de un gran documento base, que es la carta nacional, a ver, ya que le pongo control Z, si me he equivocado, control Z, ¿no? ¿Cómo lo reconoce? Ahí le pongo, por ejemplo, editor, estoy editing, yes, y ahí tengo, ¿no? Ahí tengo lo que estoy editando, por ejemplo, acá le quito la carta, y ahí me queda, ¿no? Ahí me queda, ahí, ¿no? Y acá lo voy a grabar, para guardar, ¿no? Entonces, esa es la idea, poco a poco, acá lo que estoy haciendo es simplemente, este, ver cómo se opera para realizar los save file, ¿no? Entonces, una vez que yo obtenga lo que quiero, eso lo desaparezco. Pongo acá, por ejemplo, a colocar, ¿no? A ver, vamos a ver uno nuevo, ¿no? Uno nuevo acá, puedo decir acá, recuerden esto, así que siempre tienen que, ¿no? Pongo acá, pongo uno nuevo, ¿no? Acá digo, catálogo, acá digo, punto nuevo, sumamos este nuevo, acá le pongo save file, y le pongo, por ejemplo, curvas de nivel, ya está. Curva de nivel, ¿no? Le pongo curva, save nivel, le pongo. Ya, ahí está, ¿no? ¿Qué cosas son? Polylight, editar, este es repetitivo, ¿no? Acá ponemos, aceptar, detalles, son los mismos acá, o acá. Y ahí está curva de nivel, ¿no? Entonces, obviamente, curva de nivel, ¿qué color le ponemos? Le ponemos color sepia, ¿no? Color sepia, o sea, vamos a decir, que sea esto de acá, sí, y color sepia, o sea, medio marrón, le ponemos, ¿no? Un color así tal como esto. Ahí está, o acá. Y esto ya, si nosotros queremos hacer una curva de nivel, sumamos que sea, vamos a ver una elevación por acá, que tengo, algo pequeño, ¿ya? Para más que nada, didáctico, ¿no? Acá, por ejemplo, algo así. Acá yo puedo decir, vamos a decir acá, a ver, digo, editor, start editing, ¿qué voy a editar? Curva de nivel, acá. Curva de nivel acá, ¿qué voy a editar acá? Voy a editar, ¿qué cosa? Esto de acá. Curva de nivel. Y acá le pongo, like, ¿no? Entonces acá comienzo a editar, ¿no? Hago así, vamos a decir acá. Esto es solamente familiarizarnos con la parte de digitalizar, ¿no? O sea, vectorizar, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando acá, estamos vectorizando. Ahí tenemos una curva de nivel, y acá le decimos otra, ¿no? Vamos a decir. Acá podemos crear nuestra curva, se cierra ahí, una que se cierra, a ver. Vamos a decir, ¿no? No. 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 ya hay algo que tienen ya se dedican a esto acá estamos vectorizando transformando a vector estas líneas que están en formato raster o sea, píxeles y siempre dentro siempre dentro de la línea siempre dentro de la línea para que no y si no sale de la línea serían errores muy gruesos eso no debería ocurrir ahí está miren acá digo editor stop editing grabar sí cierro acá y si la carta desactivo me queda mi shape file ¿correcto? me queda mi shape file después hay opción para poner valores acá para etiquetar veo acá curva de nivel t derecho atributos veo hay tres este fue el primero segundo y tercero si acá tengo que ponerle yo por ejemplo valores de curva acá valores acá puedo ponerle valores de curva de nivel si acá le pongo altitud por ejemplo acá le puedo incrementar una una columna más entonces esa es la forma de ir trabajando entonces se va trabajando y sale así ¿no? acá grabamos acá así y para guardarlo lo grabo ahí esto es lo que tiene que revisar más bien voy a tomar acá su lista acá vamos a ver acá gracias a todos Damos 0.9 0.2 22 Acá le ponemos, vamos a la lista acá Acá vamos acá Creo que son los 30, están todos Pero de todas maneras yo quiero Yo quiero colocarlo ahí Spring Screen Hasta Diana estamos Copiar Pegar Ya está Diana Y acá lo traemos Spring Screen, Diana ya está Hasta Jean Paul Copiar Pegar Pegar Jennifer Hasta Natalie Copiar Copiar Pegar Hasta Natalie Ahora vamos acá Desde Paola Hasta Jimena Entonces por si acaso pidan Porque a veces piden Pegar Si Jimena es la última Creo que es la última Jimena Si es la última Jimena Y se logramos acá A veces piden pues no Están pidiendo ahí Lo Bien Hasta acá Se entendió Se entendió más o menos A ver Trato de hacerlo Dejarle espacio a ustedes Para que ustedes A ver Lo abrí de nuevo Ya perfecto Ya perfecto La idea es que paso a paso Ustedes también lo vayan Y procuren que la mayoría Tenga pues tenga el ¿Cómo se llama este El programa ¿No? Porque es una limitante No tenerlo A ver Vamos a ver acá Creo que lo cerré Ah no Acá está Acá está Es una limitante Y trato Trato de De mostrar lo mínimo Lo mínimo Para que ustedes Vayan aprendiendo ahí Ahora voy a ver Cómo Voy a Eh Su examen Este Alterarlo Cambiarlo Porque no No todos tienen El autocad Ni tienen eso Lo voy a grabar acá Queda grabado ahí ¿Tienen clases después? Son 5 y 10 ya A ver ¿Hasta acá alguna duda? A ver Vamos a ver Levante la mano Todos los que tienen El software A ver A ver Ahí tengo 3 7 No más pues Ese es el problema La mayoría no tiene Bueno habrá que Habrá que Revolucionar ahí Entonces por el momento Nos quedaríamos acá ¿Correcto? Sí Ingeniero Ya No sé Tengo otra clase Cualquier cosa Anoten ahí Pregunten Pregunten No más Porque la idea es Este Eh Aprender A manejar Tanto el CAD Como el RG Y después vamos a hacer El Cuyis ¿Ya? Está bien Gracias Y revisen Nos quedamos ahí Cuídense Cuídense Gracias Ingeniero Hasta luego Más bien Le voy a colgar A unos links Del video ¿Ya? En el team Está bien Ingeniero Gracias Ok